Y de la nada, como está aquí grafiteando en una madrugada Haciendo Wall Street con todos sus camaradas A ver, a ver, en el graffiti, de graffiti no sabes nada No sé qué pasa, yo tengo sabor más agrio Voy a demostrar que hoy día del gordo voy a ser su sanitario El gordo es bueno, a Holanda le falta el mundial De este gordo por siempre en su vida le va a faltar el interbarrio Es cierto, pero soy material selectivo A mí me falta el interbarrio, aquí todos los colectivos Aquí como el parido, que lo ganas en mi barrio y lo ganas en los olivos Me he ganado en los olivos, también te he ganado aquí En los clandestinos malditos, simplemente eres un gil Por eso simplemente yo le pongo más amor Recuerda siempre a un montón de siempre va a ser tu terror El norte, ahora el norte, mira lo aparenta Y picabas al norte negro y ahora el cabrito lo representa Por favor, haz las rodadas, poca cosa Si tú promueves siempre el norte rosa No es cierto, mi futuro es incierto Este siempre habla de que el freestyle siempre tiene un acierto Pero el tixi es un campeón nacional con el recurso más bajo Porque a Gamper le habló de un muerto Es cierto, y me arrepentí desde hace tiempo Porque ahora sí quiero llegar a ser un ejemplo En cambio por eso es que merezco mi talento Porque ya hace tiempo practiqué el arrepentimiento ¡Huevón! Simplemente ya te arrepentiste Claro, se repitió, ya lo hizo como el lobo, ya lo conseguiste Entonces simplemente esto es en vano, que es fácil es lograr Y después todo el mundo pide culpas y lavarse las manos ¡Dios! ¡Muy rico! ¡Muy loco! ¡Aplausos por esta botella! ¡Aplausos por esta botella hermano! ¡Aplausos por esta botella! ¡Aplausos por esta botella! ¡Aplausos por esta botella!